B.K.S. Queda solo el silencio Que hace estallar la noche fría y larga La noche que no acaba Queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Dime que es lo que busca todavía porque insiste Bien tú sabes lo que hiciste, esta historia es triste Me duele no contestarte después de tanto amarte Pero sé que caigo una vez más y trato de explicarte Yo sigo sentido y te digo búscate un amigo No llames, no llores, no sigas, no cuentes conmigo No queda nada más que despedirme Y con este orgullo vuelvo y me mantengo firme en irme Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja de frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada de nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Las luchas son largas si supieras lo mal que me siento No me arrepiento y sigo conversando con el viento Podrán pensar que estoy loco Pero sé que poco a poco La noche se me hace más fácil cuando no te tomo Yo sigo extrañándote mami Tú sabes que es cierto De todos esos lindos recuerdos Todos esos momentos Tú hiciste el amor de mi vida Pero fuiste una bandida Y aunque me parte el alma mami Que Dios te bendiga Bajamos la mirada Bajamos la mirada Y no me arrepiento Y no queda nada de qué hablar Bajamos la mirada